Otra vez el Congreso de la República en el ojo de la tormenta. Desprestigia la institución del Congreso y nos desprestigia a los peruanos porque todos ellos nos representan a nosotros. Según la última encuesta de Ipsos Apoyo, el 55% de los peruanos cree que el Congreso es la institución más corrupta del país. Una imagen a la que han contribuido padres de la patria de todas las bancadas. La polémica más reciente fue protagonizada por una madre de la patria a quien no se le ocurrió mejor idea que aprovechar la interpelación al ministro del Interior, nada menos que para vender rifas a sus colegas de bancada. Mientras el país seguía con atención la interpelación al ministro Pedraza, la fujimorista Luz Salgado pensó que nadie le prestaba atención. Pero cuando tomó la palabra su colega Juan Díaz, las cámaras la captaron justo detrás de él, vendiéndole una rifa al también fujimorista Octavio Salazar. Pocas seriedad, ¿no? Pocas seriedad. Yo supongo que para algunos estaba siendo aburrida la interpelación. Sin embargo, la congresista Salgado, bautizada ahora como la venderrifa, intentó justificarse por Twitter, explicó que las rifas que vendía tenían una causa benéfica, pues el dinero recaudado se utilizaría para reconstruir una iglesia. Seis autos son los que está rifando la iglesia y es por ello que todos y cada uno de nosotros hemos colaborado. Muy mal, muy mal. Yo creo que ella se debe dedicar a hacerle leyes, ¿no? De dedicarse a hacer cosas de niños. Yo creo que esa actitud es totalmente repudiable. Actos de esa naturaleza, la ciudadanía debe pronunciarse y sancionar ese tipo de actitudes. Me parece que está muy mal eso. Una persona autoridad, dando el ejemplo, que haga esas cosas, me parece muy malo. Es una vergüenza para el país, ¿no? Debe estar haciendo algo realmente por el Perú, haciendo leyes que realmente ayuden a los peruanos. Está haciendo cosas que no debería de hacer. Peores cosas hay en el Congreso que no las ampalla una cámara. El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, con un altísimo 86% de desaprobación. Pero en los dos años que tiene este Parlamento se han presentado más de 2.500 proyectos de ley, entre los que figuran algunos disparates como aquellos que responden a lo que parece haberse convertido en el nuevo deporte nacional. Gracias a ellos tenemos día del pisco, del ceviche y hasta del pollo a la brasa. Pero parece que están decididos a llenar el calendario con celebraciones anodinas. Los congresistas no trabajan nada, nada. El ex Perú posible Mariano Portugal propuso declarar nada menos que el Día Nacional del Charqui y la Chalona, una iniciativa respaldada por su colega Johnny Lescano. Hay días hasta del pisco sour que son productos nacionales de bandera. La alpaca también es un producto de bandera y que tiene su carne y que tiene su fibra. Y esto debía ser más bien promocionado para llamar la atención al Estado, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, a darles mayor apoyo. Charqui ya un poco más día de qué, día de los yucos, ya muchas cosas por el día, ya que se preocupen por la gente que necesita. El congresista Josué Gutiérrez de Gana Perú propuso declarar el 14 de septiembre como el Día del Grito Indígena. Y al fujimorista Julio Rosa se le ocurrió declarar el 30 de septiembre como Día Nacional de la Biblia. Es una falta de respeto, es una pérdida de tiempo. Deben hacer cosas realmente por el pueblo y no cosas que no vienen al caso. La llamada venderrifa ha pasado a engrosar la larga y patética lista de congresistas con lamentables apelativos. Ya en el Congreso anterior tuvimos ejemplares como Miró Ruiz el Mataperro, quien asesinó a balazos a una pequeña mascota. No es posible que constantemente esté disparando al aire y ahora ha comenzado a disparar a las mascotas. También tuvimos a la recordada Lava Pies, apodo dado a la ex congresista Rosario Zacieta tras la denuncia de una de sus trabajadoras del Congreso. ¿Cuál fue la ofensa, la humillación máxima? En lavarle los pies. No hay una denuncia sustentada. Tráete la tina con agua, échale sal para mis pies. Y en el momento que yo le ponía la tina con agua ya remojaba sus pies. Y yo dije, bueno, ahí terminaba todo. No quería que le flote, quería que se los lave. El tristemente célebre Comepollo, condenado a cinco años de prisión por inflar descaradamente boletas por consumo de pollo a la brasa para rendirlas como gastos operativos ante el Congreso. Que se agote la investigación, por favor, les voy a dar a hacer bastantes. ¿Cómo olvidar al plancha camisa Víctor Mayorga? Acusado de obligar a uno de sus asesores parlamentarios a hacer labores de trabajador del hogar para la familia del congresista. Barría la casa, enceraba, planchaba la ropa, camisas del hijo del congresista y tanto del congresista. Está alucinando ese sujeto. O la arequipeña Rocío González, bautizada como la robaluz, tras descubrirse que había sido sentenciada a cuatro años de prisión suspendida porque su empresa de alimentos robaba energía eléctrica gracias a una conexión clandestina. Pero este Congreso tampoco se ha librado de los apodos y sobrenombres surgidos de la creatividad de los peruanos. Allí tenemos a Celia Anicama, la popular robacable. Acusada de robar la señal de cable de empresas privadas para venderlas a través de su empresa en Pisco. Su exesposo era su gerente general. ¿Ustedes son dueños de este país? ¿Usted no vale nada? ¿Usted me lo puede mostrar? ¿Usted me lo puede mostrar? La gente conversa, ¿ustedes son gente conversa? ¡Piojosos, carajo! Celia Anicama tiene entre sus geniales iniciativas legislativas declarar el Día Nacional del Estudiante Universitario. El Congreso es un reflejo de todo lo que pasa en el país, desgraciadamente. Y varios de esos deberían ser espectorados del Congreso de la República. Y entrar gente capacitada y gente con honor y con moral. El congresista fujimorista Aldo Bardales se hizo conocido no por sus brillantes ideas, sino porque se descubrió que tenía asignada a una trabajadora de su despacho congresal como ayudante de su madre en Moyo Bamba. Denuncia que le ganó el apelativo de El Cuida Madre. Siento mucha pena por estos congresistas que no les interesa el país, que les interesa solamente su propio bolsillo. A Bardales no se le ocurrió mejor idea que proponer una ley para declarar el Día Nacional del Turismo. Y cómo dejar de lado al patéticamente célebre Come Oro. ¡Sí, juro! Eulogio Amado Romero tenía vínculos con la minería ilegal y al mismo tiempo como miembro de la Comisión de Energía y Minas, intentaba derogar el decreto de urgencia que prohibía la utilización de dragas en la minería. Entre sus iniciativas destaca el proyecto de ley que declara de interés nacional escribir correctamente la palabra Cusco. La verdad que yo creo que en otra entrevista ya hablamos de esas cosas. Afortunadamente iniciativas como la declaración del Día del Charqui o de la Biblia no han progresado en el Congreso. Pero llama poderosamente la atención que en un momento en que temas como la inseguridad ciudadana son una preocupación generalizada, haya congresistas que durante las discusiones en el Pleno se dediquen a cuestiones personales como la venta de rifas. O malgasten su tiempo y el dinero que todos los peruanos les pagamos como sueldo proponiendo proyectos de ley sin ninguna importancia. ¡Gracias! ¡Gracias!